Música Bueno, esta mañana nos encontramos en las instalaciones del ITCAFEPADE Vamos a hacer entrega de 79 computadoras a 79 jóvenes que han finalizado su carrera técnica en diferentes áreas como la gastronomía, como el laboratorio químico, el técnico de ingeniería civil, eléctrica y ahora le vamos a hacer entrega de una computadora que no dudamos que será una herramienta para un paso más que han dado Quiero comentar que estos 79 jóvenes fueron incorporados al programa porque procedían de los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro específicamente de municipios como San Miguel, Santa Ana, Soyapango y la idea es que estos jóvenes pudieran culminar los ciclos que le faltaban de su carrera y que lo habían, habían perdido su beca por falta de recursos y que bueno, el programa viene y hace un aporte a esa parte final que tenían para culminar este proceso Bueno, queremos agradecer a todos los funcionarios del gobierno y a otros aliados estratégicos como el ITCAFEPADE y otras instituciones que siempre dan seguimiento a todas las actividades del programa Jóvenes con Todo y que han sido para nosotros un equipo de trabajo que responde a una de las necesidades más grandes y más fuertes del país que es trabajar por la creación de capacidades y habilidades en la juventud salvadoreña ¡Gracias!